Noticias S y N y Mucho Más La verdad pura y simple para el actor Andrés Castillo, quien había sido acusado por presuntamente acosar a una menor de 14 años. Luego del fallo del juez Juan Francisco Consoró, una fuente del Ministerio Público reveló Noticias S y N que apelará a la decisión. Tenemos a Aris Beltré en vivo con más detalles desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante Aris, cuéntanos. En este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hay que decir que luego de una semana de permanecer detenido en la cárcel que funciona aquí en este Palacio de Justicia y en los aplazamientos, Este día se conoció la solicitud de medida de coerción en contra de Andrés Castillo y como bien ustedes dijeron, pues realmente el juez Francisco Consoró, pues varió, no varió, más bien otorgó libertad pura y simple a el joven acusado de acoso a una menor. Y fue sometida esta joven a una entrevista de circuito cerrado. Según el abogado del actor, el juez determinó que no hubo delito para que Castillo fuera enviado a prisión por la imputación. Tan pronto, pues el Ministerio Público se enteró de esta decisión, informó a través de una fuente Noticias S y N que apelará la decisión. El actor, quien fue denunciado en mayo por la madre de la menor ante las autoridades, según lo revelado en el programa El Informe, donde también indicó que Castillo acosó a su hija para que acudiera a un supuesto casting de una película sin la presencia de sus padres un sábado pasada a las 10 de la noche e insistiéndole que si no se hacía perdería la oportunidad. Repetimos que tras conocerse la decisión, una fuente del Ministerio Público reveló a Noticias S y N que apelará a la decisión de otorgar libertad pura y simple al actor. No se configuraba ningún tipo penal, el juez analizó todas las piezas probatorias, y obviamente el pensamiento de la menor, lo que diga la menor, la madre, los medios de comunicaciones, y perdonen, que si una persona va a ser o pudo haber hecho, eso no constituye un tipo penal. Y al amparo de la justicia dominicana, hoy el juez que ha presidido la audiencia, ha actuado de manera correcta porque ha actuado en apego a toda la normativa procesal. El Estado de Derecho ha sido respetado. Luego del fallo, el juez de Juan Francisco Consoros espera que salga la resolución de libertad del imputado. También el abogado del actor informó que estudia la posibilidad y no descarta presentar una contrademanda contra la madre de la menor. Por supuesto que a las 6 de la noche en nuestra emisión estelar vamos a tener detalles ampliados de lo que ocurrió en este conocimiento de solicitud de medida de coerción en contra del actor que otorgó libertad pura y simple al mismo. Es todo lo que tengo, Nairo, y ahora paso contigo a los estudios. Aris, gracias por esa información en vivo. En otro caso, el agente policial Esteban Cora, quien admitió ser el autor de la masacre en el que murieron cuatro personas en los alcarrizos, será sometido a una cirugía debido al balazo que se dio accidentalmente en una pierna tras cometer el crimen, por lo que no fue trasladado al tribunal donde estaba prevista la audiencia de medida de coerción en su contra. La audiencia quedó pospuesta de manera indefinida. En tanto, por segunda ocasión fue aplazado el conocimiento de medida de coerción contra Julio César Ibert Jiménez, presunto implicado en la muerte de Dabel Zapata, hijo del diputado de Dajabón. El juez de la Oficina de Atención Permanente, Francisco Consoró, tomó la decisión luego de que el recién apoderado abogado del imputado solicitó tiempo para preparar sus medios de defensa. Con dificultades reciben asistencia médica los más de 700 pacientes que acuden a diario al Instituto Dominicano de Cardiología tras la paralización de los trabajos de ampliación de ese centro de salud y que a tres años de iniciados aún no tienen fecha para culminarlos. Los pacientes dicen que el poco espacio los obliga a estar aglomerados. Están mirando todas las personas como estamos, acumulados uno arriba de otro. Ya es tiempo de que el gobierno ponga su mano sobre esto, porque él sabe que la tierra está enferma y está enferma del corazón. Aquí los pacientes estamos al aire libre. Cuando es sol, mucho sol. Cuando es lluvia, ya usted sabe. ¿Qué dice la directora del centro y cuáles otras dificultades enfrentan? No se lo pierda esta noche una historia completa en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega a las 10. El Ministerio de Salud informó otros dos casos de viruela del simio con los que se elevan a nueve los contagios confirmados en el país. El viceministro de Salud Colectiva de la entidad, Eladio Pérez, detalló que los pacientes, dos hombres de 23 y 41 años residentes en el Distrito Nacional, estuvieron en contacto con personas que viven en el exterior y están estables. En esta ocasión, actualmente hay dos pacientes que están ingresados en el Ramón de Lara. Hay dos que tienen una enfermedad prácticamente ya en su resolución y están en su casa con un pronóstico bastante favorable. No tienen ya lo que son estas vesículas activas. Las autoridades de Salud asimismo informaron que de los nueve casos confirmados, dos personas continúan hospitalizadas como acabo de señalar. En otra información, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, vuelve a estar sobre el tapete ahora por una investigación que se mantiene bajo las reservas del Ministerio Público, pero que dentro de los tipos penales preliminares figura fraude contra el Estado y coalición de funcionarios. Ante estas revelaciones, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoniano Peralta, manifestó que es abanderado del respeto al debido proceso, posición a la que se suman legisladores de distintos partidos políticos, sobre todo de la oposición. ¿Qué les exigen los legisladores de dicha oposición al órgano persecutor? E interés en una historia completa, esta noche en nuestra emisión estelar con Alicia Ortega. ¿Cree usted que las diferencias surgidas a lo interno del Ministerio Público podrían entorpecer las investigaciones y los procesos contra la corrupción? Pregunta de Twitter de esta noche, hashtag OpinesCN, es el que deberá utilizar para enviarnos sus comentarios, los cuales serán publicados y presentados a todos ustedes más adelante. Cuando este miércoles se conmemore el aniversario número 31 de la independencia de Ucrania, esa nación cumple también seis meses desde que fue invadida por Rusia y prácticamente todo su territorio está bajo alerta máxima ante posibles bombardeos y ataques. Si es Nairobi de nuestra alianza informativa latinoamericana, Marcos Méndez, nos amplía en exclusiva. Ucrania celebra hoy su día nacional y los 31 años de independencia en estado de máxima alarma. También hoy se cumplen seis meses desde que Rusia comenzó la invasión del país. La ciudad está en estado de máxima alerta. Las calles están casi vacías, excepto estos alrededores de la Plaza del Maidán, que como ven están llenos de gente que acuden a ver esta exposición. En su mensaje de anoche a la nación, el presidente Zelensky ha vuelto a repetir que Ucrania no renuncia a ninguna parte de su territorio, incluido Crimea, que en estos momentos no hay ningún tipo de negociación sobre la mesa y para los países europeos y del resto del mundo ha mandado un claro mensaje. La fórmula para acabar cuanto antes con esta guerra son armas, armas y armas. La alerta ha subido en las últimas horas por culpa de ese atentado que ha acabado con la vida de Darina Dugina. Pero es que hasta ahora conocemos 5.500 personas civiles muertas en lo que va de invasión cuando nos faltan todavía por saber los datos de la otra zona. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Mariupol, en Gersón? Cuando sepamos estas cifras seguro que serán muchísimo más altas. En Kiev, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Marcos Méndez. Justo mitad de semana y es momento de conocer cómo está el tránsito aquí en el país y lo hacemos de la mano de nuestro experto, el Capitán Urtecho. Buenas noches, Capitán. Cuéntanos. Gracias, Ginés. Muy buenas noches. En este momento el 40% de las vías están congestionadas. Varios eventos de tránsito aún vigente y son unos trabajos que se están realizando desde hace días en la Avenida de los Próceres con la Avenida Luperón debajo del puente seco del kilómetro 9 y es parte de la ampliación del kilómetro 9. Vehículo pesado averiado en la Avenida de las Américas frente al Hospital Darío Contreras en dirección hacia el puente Juan Bosch. Un accidente en la 27 de febrero con Winston Churchill en dirección hacia la Gustavo Mejía de Car y un vehículo averiado en el elevado de la 27 de febrero a la altura de la Avenida Juan Pablo Duarte en dirección hacia el puente Juan Bosch. En este momento la autopista de San Isidro está retrasada 12 minutos más de lo habitual en dirección hacia la Chalet de Gol. Tenemos retrasos de importancia en la Avenida Hermanas Mirabal con 17 minutos en dirección hacia Villa Meya. En Santo Domingo Oeste la prolongación 27 de febrero retrasada 28 minutos siendo más intensa desde la Isabela Guéal hasta la Avenida Las Palmas. La Avenida Luperón retrasada 21 minutos en dirección desde la rotonda de la Plaza de la Bandera hasta su llegada al kilómetro 9 de la autopista Duarte. En el polígono central la López de Vega con tráfico ligero 14 minutos en dirección al sur norte. La Ortega y Gasset 10 minutos en dirección hacia la 27 de febrero. La Kennedy está retrasada 16 minutos siendo más intensa en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. La 27 de febrero con fuerte tapón a la altura de la Ortega y Gasset debido a un vehículo averiado un poco más temprano en el decibel de la Máximo Gómez transitando hacia la Avenida Abraham Lincoln. Esto es lo que tenemos. Volvemos con ustedes al estudio. Capitán, gracias por esos datos. Y a ustedes recordarles que Noticias S.I.N. está presente en todas las redes sociales. Instagram no es la excepción. Síganos. Arroba S.I.N. 24 horas. En solo minutos, comunidad toma la justicia en sus manos y queman a supuestos secuestradores. Aquí les diremos dónde. Además, crean el breakout para desestresarse. ¿Quiénes? Aquí se lo diremos. Ladrón se cae por un barranco tras robar motocicleta. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N. Noticias S.I.N. Noticias S.I.N.